La de, 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 la de rojo La de, la de, la de, la de, la de, la de, la de rojo La de, la de, la de, la de, la de, la de rojo A ver, fue un partido difícil nosotros tratamos de buscar por distintas situaciones, distintos lados Si bien es cierto, los goles fueron a través de errores forzados que lo vas a forzar porque con él y si no se queda parado y no continúa la jugada no sería gol de él y no llevaría el error al rival. Y después la pegada que tiene Bastián Yañez creo que también es mérito de él por más que le haya pegado siempre con nosotros buscamos esa alternativa de gol a través de un tiro libre de una jugada. Después creo que nosotros también tuvimos la paciencia necesaria para poder manejar las situaciones de juego que nos estaba poniendo Antofagasta de la agrupación de vencidos que ellos tenían. Y además las salidas rápidas que llegaban por borde y que lo hacían bastante bien y que trataban de buscar lo más rápido posible a sus dos hombres de ataque que tenían tanto López como el panameño. Entonces no fue fácil el partido. Creo que me quedo con la paciencia que tuvo el equipo. Creo que la idea por más que nosotros variamos, hicimos una variante en el sistema de juego creo que tuvimos la paciencia necesaria. La idea no se pierde. Creo que el buen tope, el toque y el trato del balón con tratar de llegar al arco rival se mantiene, se mantuvo. Y te insisto, creo que nos dio dividiendo para este partido haber jugado y creo que nuestros jugadores se sintieron también bastante cómodos con un sistema que no habíamos implementado durante esta temporada. Yo creo que hay dos situaciones que están. La calidad humana que tenemos dentro de los jugadores. El grupo humano es terriblemente bueno, es competitivo, son compañeros a morir y eso también te da un plus mayor y te da una tranquilidad mayor a la hora de tener alternativas. Insisto, yo creo que pasa por eso, por la calidad de jugadores que tenemos y ellos creo que la idea la tienen bien clara y tienen un apoyo en común tanto entre jugadores como de jugadores a cuerpo técnico y de cuerpo técnico a jugadores. Primero, la felicidad que todos tenemos, por más que uno no la desprece, pero creo que internamente estábamos todos contentos. No era fácil enfrentar este partido más cuando nosotros antes de tuvimos una baja bastante importante como la de Víctor. No es fácil armar un equipo antes de un partido, pero creo que a la larga se cumplió y es lo que el objetivo que uno siempre quiere es que el jugador que le toque jugar mantenga la idea y mantenga la regularidad que tenía el que estaba jugando. Y lo otro, lo manejan ellos. Ellos creo que el compromiso que tienen, el compañerismo que tiene este grupo es tremendo y eso a nosotros nos deja muy contentos y nos da mucha ilusión para continuar compitiendo en el campeonato. A ver, nosotros intentamos, a ver, Brian primero nos salió por una decisión táctica también. O sea, tampoco, porque también él venía de partidos anteriores que había tenido la lesión y lo tuvimos lesionado. Quisimos arriesgar con Gabriel Narambuena, siendo que él, supuesto, no es donde él jugó como doble seis, pero la idea era tratar de llegar. Como hoy estaba muy agrupado, estaba muy partido, creo que nos dio una gran ayuda con la dinámica que tiene Gabriel y también que es un jugador súper inteligente tácticamente y eso también te ayuda un poco tanto a la hora de defender como a atacar, que es posición natural. Sí, a ver, era vital para ganar siempre tratar de mantener el arco en cero. Nosotros creo que si analizamos los partidos para atrás, que ya nos sirve mucho analizar, pero sí corregimos muchas situaciones. Entonces, nosotros nos convirtieron tanto en Cobresal como en Rancagua por errores ni siquiera forzados, sino que errores plenamente llevados de nuestra posesión, de nuestro engranaje que tuvimos ahí dentro de los partidos. Pero te insisto, hoy día creo que se mejoró. Llegadas tantas, tuvo por ahí, tuvo algunas llegadas, pero no fueron más de las que nosotros queríamos generar y creo que mantuvimos la seguridad defensiva y cuando la defensa, la línea defensiva fue superada, estuvo Luis Mejías para sobreponerse y para mantener la corcera. A ver, nosotros, para afuera es una imagen que puede decir que somos dependientes de un jugador y nosotros creo que hay una idea clara, incluso cambiando el sistema de juego como lo hicimos hoy día y creo que eso se mantiene y creo que todo el equipo y eso yo valoro y destaco el grupo humano que nosotros hoy día tenemos y contamos. Ellos lo hacen tal vez, si usted tuviera la oportunidad de poder ver a este equipo, es realmente una competencia que hay dentro de los entrenamientos y eso te da la tranquilidad para poder realizar y poder llegar a los partidos de buena manera como lo hemos hecho. Incluso todos los chicos jóvenes se sienten tan responsables y tan parte del primer equipo que ellos toman decisiones y realizan lo mismo que están haciendo sus compañeros. Pasa por eso, por la idea que nosotros tenemos y que está muy clarificada por los jugadores y muy entendida por ellos y ellos obviamente lo desarrollan mucho más de lo que uno esperaba. Quizás la pariente es que se da con movimientos marcados de tener un poquito más la posición, de hacerla un poquito más rápido, no tanta vuelta quizás o tanta demora de jugar por la banda y tratar de terminar haciendo. Lo hicimos tratar de pedir un poquito más directo y que la paciencia que había que tener en estos resultados, no tan buena también te da porque la parte de él es más ofensiva que defensiva y sin que también nos dio una mano tremenda a la hora de defender junto a Gonzalo. Creo que el nivel de los jugadores también fue alto y fue parejo en cuanto al desarrollo del partido y del equipo. Es algo que uno está trabajando y trata de hacerlo. Siempre queremos dar un toque más y también lo conversamos dentro del entretiempo. Estábamos haciendo una jugada más o dos jugadas más antes de llegar a finalizar a través del remate o a través de buscando a los dos nueve que teníamos, más las apariciones del Loli Peñero o hasta el Yañi, independiente del lado que sea. Son cosas que tenemos que trabajar y te insisto, a veces nosotros queremos hacerla quizás muy bonito o muy jugada antes de buscar otra alternativa y creo que en el segundo tiempo se dieron, tuvimos bastante remate de distancia en los espacios vacíos que nos dejaba Antofagasta.